¡Oyen! ¡Qué! Vengan por aquí, el gato en sombrerato va a venir Está a punto de aparecer, un gran viaje haremos con él ¡Ahí viene! Va a llegar, en su jeringo móvil a cada lugar Es un gato muy veloz, con sus ayudantes cosa uno y cosa dos El gato en sombrerato, con sus aventuras viaja a todos lados El gato en sombrerato, muy alborotado el viajará ¡A todos lados va! ¡A todos lados se va! El gato en sombrerato, viaja por todos lados